Sí, 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 te tengo dos luchadores más, eh, te lo mando. Bueno, Juan Carlos, te tengo que dejar, eh, dale, dale, que no se cargue el proyecto, eh, dale, listo, te llamo. Tito, ¿qué pasó? Me tengo que ir a disculpar. No, 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 ¿qué pasó el domingo? Teníamos una pelea arreglada, tú, me dijiste que venía un avate y salía un musambe. Sí, sí, no sé qué pasó, la pelea estaba arreglada con Nibus y no sé, se transpapeló algo, pasó y no sé, pasó eso, la verdad yo no tengo nada que ver. Bueno, y aparte, pará, 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 no, aparte me dijiste que ibas a entrar conmigo, me dejaste retirado tanto. Lo que pasa es que me llamo Martita, yo me fui volando para la oficina y no tuve tiempo, no sé, no sé qué decirte, ¿qué pasó? Bueno, pará, yo ya te hice un depósito para la pelea pasada, ahora, para la de ahora, para la de, también, te hice un depósito, me debes uno. Sí, sí, está arreglada, ahora esta pelea va a estar con un debutante, así que no vas a tener problema. ¿Estás seguro? Sí, es un debutante nuevo, un chico nuevo, así que vos dale para adelante, mirá, es más, yo ya lo arreglé, acá tengo el mensaje, mirá. Vení cuando quieras, ya se fue la bruja. No, bueno, está arreglada, está arreglada, la pelea de vos andá, es un debutante alguien nuevo, así que no vas a tener problema. Bueno, vamos para allá entonces, ¿ya salió? ¿Para dónde? ¿Y ya salgo? Eh, mirá, yo voy al baño, voy al baño, voy al baño, sí, te acompaño, voy al baño y vos andás saliendo, yo te alcanza, ¿en serio? Vale, sí, chau, chau, chau. Tremendo, tremendo, como estamos disfrutando de la ducha Moreno, se viene la última, la de cierre, y así está el microestadio sudamericano. va a seguir en casa a través de Q&B. Y ahí está el bacano, aparece Black Sex. ¿Qué busca, señor? Está buscando a título el abogado, no sé, ya peleó. Está buscando a título el abogado Black Sex. Parece que Tito, como es habitual, no cumple con su palabra. Ahora. Y ahí está el vaquero, con sus habituales movimientos. Desconozco esa música, Moreno. Me inquieta. Y aparece otro debutante. Y aparece otro debutante. Esto era de lo que hablaba en el principio del programa. Un nuevo luchador que debuta. Un nuevo luchador que debuta. Paso lento, pero seguro. Paso lento, pero seguro. Paso lento, pero seguro. y tiene la posibilidad mediante pura anomalía genética de cambiar de peso y estructura extremadamente poderoso este segundo de mutande es seco a la exerente y se acerca lentamente al cuadril comienza a hacer efecto en el público se escuchan los llantos y los gritos y los gritos y los gritos y los gritos y aquí está Equalizer lentamente subiendo al cuadril anterior preparándose para el debut esperando la presencia de Rodrigo García Rosendi no se esperaba Blackjack este retador viene de una dura pelea frente a Musamba y Tutu ahí está Equalizer potente pero lento luchador asombrado el basquero y cuando usted lo disponga Rosendi que está algo desconcentrado por la presencia de este hombre va a haber lucha lo invita al centro del cuadril anterior va a relatar como es habitual la última Daniel Moreno listo Blackjack hay lucha entonces y ahí lo vemos a Equalizer Blackjack con toda su energía predispuesto ya predispuesto ya a esta lucha pero claro desconcertado ante un Equalizer que apenas hace algún que otro movimiento y esto obviamente desconcierta a todos incluso a nosotros que no sabemos cómo va a reaccionar en esta lucha fuerte fuerte reaccionó Equalizer ante Blackjack gran potencia para este Equalizer sorprendido el basquero un hombre que entrena que también es muy potente pero parece que lo doblega en fuerza piensa Blackjack lo invita a la lucha golpea abajo descarga con potencia no se mueve Equalizer no se mueve descarga toda la sortillería y el basquero no comprende no entiende cómo este personaje misterioso no puede moverse ante sus golpes no hacen mella en él fuerte el basquero golpea deja todo mira sigue llamando a Tito el abogado y Blackjack fuera del cuadrilatero ante la cuenta de protección de Rodrigo García Rosendi necesita aliento el basquero va a subir nuevamente el ring ahí va el basquero y se va de vuelta tiene miedo ¿qué le pasa? no sea gallina señor no sea gallina vaya a luchar bueno demuestre si no es gallina envalentonado va Blackjack busca el tour está en la tercera va a volar el basquero y lo levanta Equalizer miren la potencia observe Moreno mire cómo lo levantó Blackjack como una bolsa de popas no entiendo todavía no comprendo el poder de este luchador Moreno impresionante el accionar de Equalizer con apenas unos movimientos con apenas unos movimientos logra dejar tendido en el suelo a Blackjack e incluso cuando creíamos que con su vuelo Blackjack lo iba a poder tender en el suelo a Equalizer no se topó con una verdadera pared con una mole que tiene una particularidad como bien decía Lucho Costa por lo que tenemos entendido este luchador puede cambiar su aspecto en estatura en peso hoy está así bastante alto sigue descargando golpes Blackjack no encuentra la vuelta al combate comienza el aliento del público se lo ve agotado al vaquero intenta el vaquero pegándolo siempre en el mismo lugar pero sin embargo Equalizer le sujeta la pierna y ahí está lo toma del cuello lo tiene ahorcándolo Equalizer ejerciendo toda su fuerza con una sola mano ante Blackjack uno de los más fuertes luchadores que tienen lucha extrema sin embargo esa fuerza no puede en esta oportunidad ante Equalizer incluso con una sola mano lo está dejando tendido en el suelo muy poderoso Equalizer presión craneana sufre el vaquero atónito el público disfruta del dolor Equalizer no reacciona va por dos y ahí está Blackjack Blackjack se recupera y toca la soga Blackjack 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 Equalizer 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 candado cerrado la cabeza busca el final ahí va Equalizer arriba el vaquero noooo viene el conteo viene uno dos tres ah no 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 todavía no Blackjack tiene ahí un resto tiene un resto Blackjack logró parar sobre el final el conteo Lucho Costa silencio sepulcral en el microestadio sudamericano no comprende el público el accionar de este Equalizer fuerza sobrehumana para el de la máscara negra no se recupera el vaquero inmutable no tiene grandes movimientos Equalizer pero se ve se nota se percibe una tremenda potencia y otra vez toma del cuello al vaquero Moreno así es una vez más busca ese movimiento con una sola mano con una sola mano tratar de dejar fuera de la lucha a Blackjack Equalizer presentación en lucha extrema y presentación por de más fuerte la de este luchador del cual pocos sabemos y hoy el que está sufriendo precisamente es Blackjack ahí está Equalizer que lo deja tendido en el suelo ahora uno dos tres ahora sí tres ahora sí tres ahí está debut con triunfo por parte de Equalizer que rápido en las oscuridades baja del cuadrilátero y así como llegó se retira debut de Equalizer en lucha extrema y Blackjack allí en el centro del cuadrilátero sin más fuerza esta es la imagen que nos deja al final de esta fecha abatido derrotado el vaquero hasta el próximo domingo todos atónitos ante la presencia de Equalizer la lucha que está viva la lucha aquí está viva 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 la lucha argentina viva la lucha argentina viva argentina La lucha aquí está viva